y control social, Cristian Cruz. Gracias. 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 Todo es un transformamiento Онamiento de todos los sistemas controlados. Entre normas, resoluciones y manuales de buenas prácticas, todas las entidades que conforman la Función de Transparencia y Control Social, en el último año, emitieron 517 normas. Y, en los últimos 5 años, ya tenemos emitidas 2,175 normas. Entre normas, resoluciones, y de buenas prácticas. Esto va de la mano con un proceso permanente de capacitación. Solo en el año 2017, las entidades de la Función de Transparencia y Control Social realizaron 5.331 eventos de capacitación sobre diferentes motivos como son las tareas y las responsabilidades que cada una de las funciones hacen así como nuestra campaña Actúa con Valores. Dentro de los últimos cinco años de gestión, se han realizado 18.162 eventos de capacitación entre las nueve instituciones que forman parte de la Función. ¿Cuántos ciudadanos, cuántas personas se han beneficiado de estos procesos de capacitación? Solo en el último año, 234.813 personas. Y en los últimos cinco años, 844.721 ciudadanos han sido capacitados por la Función de Transparencia y Control Social. Dentro de nuestro segundo objetivo estratégico, que es el de garantizar la realización y cumplimiento de los derechos individuales y colectivos, mediante la aplicación de políticas específicas de participación, transparencia, control social y lucha contra la corrupción, normas y códigos de conducta, el indicador del porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública atendidas por las instituciones del Estado, tenemos que al 2016, que está cerrado porque todavía no se envían todos los del 2017, el 98.9% de las solicitudes de acceso a la información pública que se han planteado han sido atendidas en las diferentes instituciones del Estado. El tiempo promedio de respuesta a estos pedidos de información es actualmente de 9.5 días, que es un tiempo inferior al de 10 días que establece la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Cuánto ha sido el número de trámites que hemos atendido durante estos cinco años? En los últimos cinco años se han atendido 376.066 trámites ciudadanos que se han gestionado y sólo en el 2017 se gestionaron 113.873 trámites. ¿Cuál ha sido el porcentaje de cumplimiento de la rendición de cuentas a nivel nacional que se han presentado por las instituciones? Es del 97%. Aquí hay que destacar que hemos aumentado el porcentaje de cumplimiento del 72% en el año 2012 a tener un 97% de cumplimiento en el 2016 y esperamos que este porcentaje aumente para lo que se refiere a la entrega de los informes del 2017. Referente a nuestro objetivo estratégico número tres, que es el de incrementar los espacios de participación ciudadana directa mediante la implementación de diversas opciones de control social, podemos ver cómo sólo en el año 2017 se han implementado 13.242 mecanismos de control social y participación ciudadana. Y en los últimos cinco años, el número de estos eventos supera los 37.811. El número igual de accesos a la información pública presentada a nivel institucional en el 2016 fue de 96.654 solicitudes de acceso a la información pública presentados a todas las instituciones del Estado aplicando la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública. ¿Cuáles han sido nuestros cuatro comisiones y cuatro ejes de trabajo dentro de la función de transparencia y control social? Por un lado, el eje de la capacitación, por otro, la comisión técnica, un eje comunicacional y una comisión jurídica. El trabajo de estas comisiones se puede resumir como lo vamos a ver a continuación. En lo que se refiere a capacitación, el plan de capacitación del 2017 abarcó a unidades educativas a nivel nacional y a entidades que conforman la función de transparencia y control social y a la ciudadanía en general. Dentro de esto, ¿cuáles han sido los principales objetivos dentro de nuestra capacitación? Promover los valores éticos en la ciudadanía y el conocimiento de sus derechos para prevenir y combatir la corrupción. Capacitar a la ciudadanía sobre las competencias que tienen las nueve entidades que conforman la función de transparencia y control social. Dentro de eso, en el último año hemos elaborado 5.331 eventos de capacitación con un alcance de 234.813 ciudadanos capacitados a nivel nacional. ¿Cuál ha sido uno de nuestros ejes principales? Nuestra campaña Actúa con Valores. Dentro de eso, propusimos la continuidad de esta estrategia integral a través de redes sociales y relaciones públicas, así como con activaciones in situ, dirigidas a los diferentes grupos de la sociedad. ¿Cuál fue el objetivo que tuvimos? El de impulsar a través de iniciativas ciudadanas que deben a la reflexión y apropiación en la práctica cotidiana de los valores éticos en la sociedad. ¿Cuáles fueron los valores de los cuales nosotros buscamos impulsar para que engloben una práctica social de la ética? Es la transparencia, la justicia, la solidaridad, la responsabilidad, la verdad y la honradez. Para esto, fue importante la firma de convenios interinstitucionales. Con el Ministerio de Educación, mantuvimos el convenio que tuvo por objeto la ejecución de los concursos Actúa con Valores, impulsados por la función de transparencia dentro de este acuerdo de transparencia. De igual manera, con la Asamblea Nacional, se suscribió un convenio de cooperación interinstitucional que pretende incentivar la participación activa de la ciudadanía en la prevención de la corrupción desde las bases a través de nuestra estrategia integral Actúa con Valores. Es así como realizamos el primer concurso nacional de dibujo y el segundo concurso nacional de video aficionados, con la participación de aproximadamente mil quinientos estudiantes de educación básica y bachillerato general unificado a nivel nacional. El jurado calificador de este concurso estuvo compuesto por representantes de diferentes sectores de la sociedad. Los eventos contaron con la participación de estudiantes y docentes de las unidades educativas ganadores, autoridades locales, medios de comunicación y público en general. Adicionalmente a eso, realizamos una difusión de nuestras campañas institucionales. Se realizó una estrategia a través de redes sociales cuyo principal objetivo fue el de informar a la ciudadanía qué son, qué hacen y cómo combaten a la corrupción cada una de las instituciones que conforman la función de transparencia y control social. Dentro de la comisión jurídica, en el último año, cumpliendo lo establecido en la Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control Social, se elaboró el borrador del Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción 2017-2021. Todo esto bajo la perspectiva de los lineamientos señalados en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. ¿Cuáles son los retos que como función de transparencia y control social tenemos? Es el desafío de establecer más coordinaciones de iniciativas para fomentar la ética ciudadana, a partir de la educación, la transparencia de la información y las buenas prácticas institucionales. Continuar incrementando nuestros sistemas de supervisión y control y abrir mayores espacios ciudadanos de participación y control social. A continuación, señores y señores de asambleístas, les invito a ver un corto video que resume lo que hemos actuado durante este último año de gestión. Realizamos varias capacitaciones a lo largo del país para impulsar el ejercicio de derechos, participación ciudadana, prevención y lucha contra la corrupción. En este marco, realizamos también el primer concurso nacional de dibujo y el segundo concurso nacional de videos aficionados, Actúa con Valores. Esta campaña convocó a más de 100 unidades educativas a nivel nacional y obtuvo una masiva respuesta de los más jóvenes, habiendo receptado más de 600 propuestas de dibujo y más de 200 proyectos de video. Con esta campaña, estuvimos visitando varias unidades educativas a nivel nacional y dialogando con estudiantes para impartir junto a ellos la importancia de actuar con valores. Como resultado de esta campaña, premiamos a los mejores talentos de la Unidad Educativa San José en el Tena y de la Unidad Técnico Salesiano en Cuenca. Los estudiantes se destacaron con proyectos de dibujo y video y nos permitieron evidenciar que cada vez más los jóvenes buscan actuar con valores, así como vivir con propósito y una actitud de servicio. En este marco, se organizó también varios talleres de trabajo con la participación de delegados de las instituciones para obtener propuestas que permitan continuar con la lucha contra la corrupción y así poder implementarlo en el Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción 2017-2021. Cerramos de esta forma un año de gestión lleno de retos, pero la lucha para prevenir la corrupción y actuar con valores continúa. Una vida sin color Se refleja en almas sin valores Donde las personas nos aprovechamos de las debilidades de otros Donde los aparatos electrónicos nos alejan de nuestra realidad En donde ser abusivo es normal Y nos hace pensar que somos mejores Llegará el momento donde todo cambia En donde podamos mirar la vida con otra tonalidad En donde nuestras acciones tengan un tinte diferente En donde la solidaridad sea nuestra bandera En donde podamos ver a los ojos a nuestros seres queridos En donde la amabilidad nunca pase de nuevo Tú eliges el color Señoras y señores de asambleístas Ejercer un cargo público siempre representa una gran responsabilidad Porque constituye una oportunidad de servir a la sociedad y dejar un legado En el caso de la función de transparencia y control social El poder haber ejercido la presidencia de la función durante el 2017 Simbolizó una oportunidad valiosa para construir con responsabilidad Aínco y dedicación un cambio en la ciudadanía A través de varias campañas que permitieron recordar la importancia de actuar con valores Y fomentar el diálogo y la participación de los más jóvenes a nivel nacional En el 2017 centramos nuestros esfuerzos en llegar a las futuras generaciones Para que desde las bases se pueda ir cambiando estructuralmente la mentalidad en los hogares ecuatorianos En este contexto realizamos campañas de centros educativos a nivel nacional Que permitieron incentivar la participación de más de 15 mil estudiantes Y lograron fomentar el debate sobre la importancia de aplicar valores como la verdad La justicia, la responsabilidad, transparencia, solidaridad y la honradez en el día a día Más de 100 unidades educativas a nivel nacional se sumaron a la campaña Actúa con Valores Y apoyaron con ideas creativas el desarrollo del primer concurso nacional de dibujo Y el segundo concurso nacional de videoaficionados Sin duda, el conocer las propuestas de los más jóvenes Enriqueció de manera positiva el ejercicio de nuestra función Y constituyó una muestra de que el trabajo que ejerce la función de transparencia y control social Genera un impacto positivo en la necesidad de construir una patria mejor Basada en valores Por ello, les invito a continuar multiplicando el impacto generado en los jóvenes A través de las diferentes funciones del Estado Prevenir y luchar contra la corrupción debe ser una tarea permanente de todos Continuamos actuando con valores fuertes y promoviendo la participación activa de la ciudadanía Desde distintos niveles para empoderar a la gente Y lograr que nuestro trabajo sea ejercido con un propósito fuerte Prevenir y luchar contra la corrupción Muchas gracias señores y señores asambleístas Señor Vicepresidente A través de Secretaría hemos entregado el informe escrito De el Comité de Coordinación de la Función de Transparencia y Control Social Muchas gracias